En nuestra parroquia catedral aquí de Manizales, hay una comunidad juvenil que utiliza muchísimo esta cachulla para sus salidas, para sus actividades. Y tiene un nombre especial, aquí lo ven ustedes, Shema. Y entonces mucha gente les pregunta, oiga, ¿qué quiere decir ese Shema? ¿Eso qué es? ¿Es una marca? ¿Eso es qué? Y entonces viene la explicación. Shema es una palabra que en la Biblia, Deuteronomio, capítulo sexto, viene desde el hebreo. Shema, es decir, escucha. Escucha Israel, escucha pueblo mío a Dios. Por eso ese grupo se llama la comunidad Shema. Es decir, la comunidad juvenil que pretende y quiere escuchar siempre al Señor para poner en práctica su palabra. Pues escuchemos entonces, pongamos en práctica el Shema, Israel, Shema, pueblo mío, y escuchemos al Señor que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, hoy nos dice. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los doce y les dijo. Ya vamos camino de Jerusalén, ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él les preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Beber el cáliz del Señor es no solamente recibir la comunión eucarística, donde precisamente recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús, sino que beber el cáliz de Jesús es también beber de su misión. Es decir, es recibir su misión y cumplirla. Y esa misión es servicio. Servicio de evangelio. Servicio de dar la palabra. Hoy, cuando hay tanta noticia variada, nosotros tenemos que ser voceros de Shema, escucha, Israel, escucha, pueblo de Dios, escucha al Señor tu Dios. En cuaresma, nosotros debemos adentrarnos en el amor a la palabra del Señor y debemos también responsabilizarnos un poco más en dar esta bella, eterna y verdadera palabra del Señor. Señor, ayúdanos a escucharte. Sigue diciéndonos, Shema, pueblo mío, que yo sea una escucha de tu palabra y la ponga en práctica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.